Shalom, mira que estás haciendo, mira vemos que estás preparando la clase, exactamente, mira amor está preparando el aula, salió los patriarcas, salió como semilla del pueblo judío, estamos aquí preparando la clase, estás viendo, mira vamos a hacer una comparación entre los rumashins y los sedarins, o sea los seis tratados de Mishnah, mira, tenemos aquí el borrador, estamos pasando del borrador, vamos a entrelazar los conceptos, por qué? Porque dentro del judaísmo hay azkenazim y sefardit, vamos a explicar, muchas veces para entender los rumashins, los azkenazim usan el talmud, el talmud está formado por seis sedarins, seis órdenes, los sefarditas para entender rumashin, ellos usan el sulhanaru, entonces mira, aquí hay que aprender una cosa, a veces ellos no estudian el rumashin, ellos van directo a talmud o sulhanaru, entonces mira, tenemos ahí los anotes, sí, mira, estamos preparando la clase, todo eso es bereshit, verdad, va a ser muy bonito, sí, y también les queremos mostrar algunas cosas, sí, mira, esta es la primera, ustedes ya van a ver el video, mira, de ese trabajito que se ha hecho, sí, cuál es la función al hacer todas estas cosas, les estamos dando las pautas de cómo armar para dar las clases con los niños, sí, además van a tener que aprender a ser minuciosos, porque eso se requiere para estudio de Torah, entonces van a ver ya, mira, el video relacionado, es porque eso va a estar en la mesa de Shavuot, ustedes también ya vieron el video relacionado, mira, estamos armando las cortinas del patio, del atrio exterior, ¿no ven? Donde va a estar el Mishkan, ¿no? Sí, mira, las estamos armando, va a ser un trabajo a largo plazo, porque hay diez parashiotes en el libro de Bemidbar que equivalen a diez semanas, entonces hay mucho tiempo por delante, mira, este es el otro trabajo que tenemos. Y también tenemos aquí, mira, tenemos los organizadores donde están los cinco rollos de Torah y los seis sedarín, mira, que son los tratados de la Mishnah. Mira, estás viendo ahí la pizarra, aún los estamos ordenando, estamos comenzando aquí a colocar los sedarín, aquí tenemos ya los Sohumashín, usted observa, que ellos aquí abajito hemos invertido un orden por cuestiones didácticas, Bereshit, Shemot, Vaikra, ahí viene Devarín y como estamos en Bemidbar lo vamos a tratar esto por separado, ¿sí? Entonces fíjate, tú tienes un jueguito aquí, ¿por qué? Porque nosotros vaciamos aquí los cinco rollos de Torah, le colocamos sobre la mesa y le decimos, queremos que los órdenes por el orden, ¿sí? Que aparecen en la Torah, entonces vamos allá, mira, Shemot, ahí estás viendo, ah, Shemot es el segundo, entonces él va a venir, yo ya tengo el Shemot, que viene antes o después de Shemot, vamos a buscar allí, ¿qué tenemos aquí? Vaikra, Vaikra viene antes o después, viene después del Shemot, entonces mira, el orden es de derecha a izquierda, yo quiero que entiendas por qué, porque es el orden de escritura del idioma hebreo, estás viendo allí, ah, entonces yo, Shemot, Vaikra, esto es, ah, Bemidbar, Bemidbar viene aquí, oh, mira, es justamente la paraxá que nosotros estamos dando en el Sefer, Bemidbar, después, mira, hemos alzado aquí, oh, Bereshit, ¿sí? ¿Dónde va Bereshit? Ah, Bereshit va a venir antes de Shemot, entonces mira, su sitio es aquí, oh, y este último aquí, Devarín, ¿dónde viene Devarín? ¿Sí? ¿Dónde viene? Ah, allí está, mira, entonces hemos ordenado, ¿sí? Ajá, los cinco Jumashim, mira, son cinco, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, y hemos colocado el orden, ¿no? Ahí alguien puede ser de nuevo el ejercicio, vamos a mezclarlo allí para que nuevamente lo ordene, lo mismo pasa con los seis tratados de la Mishnah, ¿sí? Hay que saberlos ordenar desde el primero al sexto, mira, en realidad son juegos didácticos para que trabajen con los niños, y no solo los niños, los mayores, en la mesa de Shabbat, durante Shabbat, en los Yom Toves, durante la semana, ¿sí? Aprender a ordenarlos, ¿sí? Es el mejor ejercicio para empezarte a interrelacionar con secretos de Torah y con toda la belleza que él le conlleva. Este de aquí es un hermoso juego que va a dar habilidades al maestro, tanto este como el que hemos tenido aquí, ¿estás viendo, Líos? Del Ar Sinaí, cuando ocurre el Matam Torah. Lo mismo va a suceder aquí para ese proyecto que estamos iniciando ahora. Y mira que es un proyecto grande, ¿estás viendo aquí el bosquejo que ya tenemos? Estamos haciendo aquí el Mishkan, mira, las tiendas que tenemos, mira, las tiendas, no, las cortinas, mira, todo alrededor del patio, del patio, ¿no? Que estamos allí sobre nuestra plataforma. Mira, las estás viendo ahí, las cortinas. Va a haber el Mishkan, allí estás viendo, el Mishkan. Y estás viendo la dimensión, allí. Moshe y Aarón, los Kohanim, van a venir en la entrada, mira, de la puerta. En el sur está Kouad, ¿sí? Aquí están los Meraritas, creo. Ah, aquí, obviamente, Merarita y los Gersonitas. Aquí, mira, aquí hay que encontrar correctamente la posición, María, ¿sí? Sí, mira, por eso todos los trabajos siempre son susceptibles de ser mejorados, ¿no? Y mira aquí, aquí está el líder de la tribu de Judá, aquí va a estar Rubén como líder, aquí es Efraín y aquí Dam, ¿sí? Entonces, mira, se va a armar, mira, sobre un bosquejo. Mira, y aquí está el orden, ¿estás viendo aquí, oh? Esta columna que está sobre el Mishkan, ella se posiciona adelante cuando ellos hacían las jornadas en el desierto, ¿sí? Entonces, mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿sí? Mira, el orden, el desplazamiento del todo el Israel en sus jornadas. Mira, la columna le acompaña, ¿sí? Entonces, aquí, oh, viene Judá, viene Gershu y Merari, viene Rubén, viene Keat, levando las piezas, viene Efraín y Dam, mira. Y sobre cada acampamento hay una nube en forma de una tienda, ¿estás viendo ali, oh? Sobre el desplazamiento, estás, mira, observa ali, oh. Ah, no, está correcto, entonces, ali, es los Coat y los Gershonitas son acá, y Merari es aquí arriba, aquí tenemos Judá, Isaacar, Sebulon, Rubén, Shimon, Gad, Efraín, Manashez, Benjamín, aquí tenemos Dam, Naftali, Asher, ¿estás viendo? Mira, no es solamente armar, tú tienes que ir a buscar, a leer, levantarse en ratzote para poder entender, te vas a romper la cabeza, vas a hacer los bosquejos, amar los conceptos, ¿sí? Mira, y son más de 160 tiendecitas las que tienes que hacer, mira. Y todo esto es una hermosa canción, mira, ese desplazamiento que estás viendo aquí, oh, mira. Durante las jornadas en el desierto, era una verdadera melodía. Mientras caminaban, subía esta canción, y no se trata de alabanzas y gritos y bailes, es el árbol sefirótico, por eso aquí, oh, lo lidera Judá, y en la retaguardia está Dam, mira, y tiene nombres de ángeles, mira, es una belleza. Y observa, hemos colocado alío, mira, el bosquejo, el bosquejo le entró justamente alío, en el Bemitbar, mira, en el capítulo 9 lo hemos colocado alío, con todos los detalles que le acompañan, mira, la menorá, estás viendo en el árbol de la vida, mira, alío, con todos los detalles, para que cuando necesitamos el dato, ya sepamos dónde tenemos el gráfico correspondiente. Y mira lo que tenemos aquí, este es un bosquejo de hace unos dos años atrás, mira, mira, y había la idea de formar alí, de armar las cortinas, estás viendo alío, mira, hemos colocado alí, mira, de armar estas cortinas, estás viendo alío, el Mishkan, y colocar los campamén, ¿estás viendo aquí? Oh, los koanín, los coatita, los gershonita y los merarite, aquí vienen las tribus, estás viendo, mira, ellas van alí, estás viendo, mira, y este espacio de aquí que está en blanco es para el uso del ganado, entonces mira el proyecto y ahora mira, estás viendo la cantidad de tiendas que tienes que colocar, mira, este era el bosquejo, mira, original de hace dos años de este proyecto, ¿sí? Y allí lo tiene, mira, ya están iniciando, mira, las cortinas, ¿estás viendo alío? Mira, todo el trabajo, ¿sí? Estás viendo que las cosas son siempre a largo plazo, ¿sí? Hay que cuidar cada detalle, ¿sí? Incluso aquí, oh, el orden de la posición de la abertura de las tiendas, ellas están aquí, mira, está abierta a ese lado, ¿no? Estas están abiertas hacia el Mishkan, aquí también, mira, hacia el Mishkan, aquí también, donde está Moshe Aron, están hacia el Mishkan, y todas las tiendas están direccionadas, mira, hacia el Mishkan, ¿sí? Entonces mira aquí, oh, tenemos Kohen, mira, Levi, y aquí afuera Israel, y estas partes en blanco son las áreas para los ganados, los Erev Raf están muy lejos de aquí, ellos están fuera del campamento, eso es bien importante entender, ¿sí? En estas áreas aquí no entran los Erev Raf, ¿sí? Las nubes de gloria no los protege, eso es bien importante, mira, todas esas cosas tú vas a estudiar, vas a leer de Kabbalah, vas a levantarte en Hatsot, vas a escuchar, mira, videos del maestro Albert, ¿sí? De otros grandes kabbalistas, todo esto vas a hacer para crear algo hermoso, ¿se acuerda? Con el Ana de Joás, el Vas, mira, ya estamos en la parasha B'midbar, es nuestra cuarta clase, mira, estás viendo que la parasha, al iniciar B'midbar, tomó un rumbo que no nos imagina, mira, la belleza, la hermosura, tú tienes los juegos que puedes hacer, mira, todo eso con el objetivo de la instrucción, tienes que volverte experto en asuntos de desentramar secretos de Torah. Y estás viendo el libro, mira, es el B'midbar, Ana de Joás, mira, el valor de Gematria 42, mira, es el Sefer B'midbar, es una aventura completamente diferente. De ahí la estructura de una clase, mira, ya tomas su tiempo, tienes que trabajar, no se trata de investigar, se trata de desentramar secretos en Hatzot, para que tú puedas armar la clase, hacer de ellas una belleza, una hermosura. Y mira aquí, estamos en la cuenta del Homer, mira, ahí estamos, mira, nos estamos acercando al día 49, ¿sí? Para que en el 50 haya la recepción de Torah, aquí está el Matam Torah, el 6 de Sivan. Y tú te esfuerzas, tú haces los mapas, mira, los gráficos, sí, mira, ya nos estamos viendo al día, para pasar todo esto de aquí, mira, toda esta sección aquí, que tú estás viendo al día, sí, hacerle la maqueta correspondiente, mira, con esta hindi dura de 300 metros bajo el nivel del mar, sí, mira, toda esta sección de aquí, que tú estás viendo al día, toda esta sección al día, sí, que equivale a esta de aquí, sí, hacerle su maquetita para explicar, ¿y sabe quién sale ganando cuando haces esto? El maestro, él se vuelve un experto en el terreno, ¿sí? En los conceptos, en las ideas, en los secretos, ¿sí? Porque afloran cosas que tú no te imaginas. Esto es la Parashah B'midbar. No te olvides, tienes que tener la habilidad de ahora de hacer pasar, mira, de que el monte Sinaí hable, para que el Eterno pase a hablar ahora aquí, en medio de su pueblo, él está ahora desorganizado, hay que organizarlo con un censo, crear alío, construir el Mishkan, porque le va a empezar a hablar a partir de acá, y desde este Mishkan desarmables, con todas las tiendas que estás viendo aquí, que también son desarmables, mira, observe la cantidad de yeshivotes que hay alrededor del Mishkan, no son tiendas, son casas de estudios. Tú vas a participar en la construcción del Mishkan, mira, mira, con una maquetita, estás viendo, todo lo vas a involucrar, cerebro derecho, cerebro izquierdo, los cinco sentidos, las manos, las cabanots, las intenciones, los humashin, todo, mira, para que tú puedas hacer las jornadas de caminada alío, y tú tienes que hacer que todos los Erev Rav salgan fuera del campamento, ellos no van a tener las nubes de protección, ¿qué es el Erev Rav? Es el Yetzer Ará, el Yetzer Ará queda fuera del campamento, ¿sí? Esto, todas esas cosas, toda esta inmundicia, como dice, todos los que están impuros, incontaminados, ellos quedan fuera del área del campamento, ese es el Yetzer Ará, que hay que colocarlo afuera, mira, y la nube va adelante, ¿estás viendo el Yoh? Él está sobre el Mishkan, mira, hay una nube, mira, hemos dibujado las nubitas, pero ellas están en forma de una tienda, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que Judá se levanta en Hatzot, y allá arriba están, mira, los tzadikins, y a Kadosh Baruchú, él sale del jardín, del gran Edén, y se dirige a las yeshivots en Hatzot, para enseñar Torah, y el Yudá hace exactamente lo mismo, lo hace Yehudá, con quien le acompaña a Yehudá, Isaac, Zebulón, lo hace Rubén, y le acompaña a Shimon y Gad, lo hace Efraín, le acompaña a Manashe y Benjamín, y lo hace Dan, le acompaña a Naftali y Asher. Mira, y el mobiliario interior del Mishkan está aquí, aquí tenemos las cortinas, las columnas, mira, toda la parte exterior, las carretas, mira, y le va entre Rubén, la bandera de Rubén, y la bandera de Efraín, mira, tú tienes una hermosura, mira, cuántas cosas tú tienes que descentramar, para entender lo que queremos hacer, mira, con el nuevo proyecto, mira, esto es para Shabemidbar, mira, vas a aprender a contar, levantar un censo, no para saber de personas, cosas, objetos, o cuánto tienes en el banco, no, un censo para ver todas las piezas que vas a necesitar para hacer ese proyecto, ¿por qué es necesario el proyecto? porque eso trabaja la cabana, trabaja las intenciones correctas, necesitas el silencio, necesitas investigar, necesitas los sadikins, necesitas consultar maestros, mira, cuánta cosa vas a aprender, vas a necesitar idear de los juegos, vas a aprender a trabajar bosquejos, mira, tienes que aprender a preparar la clase, mira, eso toma su tiempo, mira, diferentes bosquejos, vas a preparar, te vas a romper la cabeza en Hatzot, mira, no es cosa fácil, ¿sí? Mira, ¿sí? Te vas a recibir cosas en la madrugada, en el amanecer vas a descentramar secretos, vas a hacer valores de guematría, mira, cuántas cosas, te vas a romper la cabeza, mira, trabajos, tú vas a usar las tablas, mira, de conversión, mira, esas son solo algunas, ¿sí? Hay muchísimas más formas de sacar valores de guematría, vas a divertirte utilizando los cinco, los cinco, no, los cuatro niveles de interpretación de Torah, es que lo confundimos con el cinco, porque estamos en los cinco Jumashim, hay los seis Sedarín, y son cuatro los niveles de interpretación de Torah, son cuatro los mundos, y son seis los niveles del alma, no, mira, ya no son seis, son cinco los niveles del alma, mira, son tantos, no sé si son de belleza, y cuando tú haces el trabajo a dos, ¿sí? Ahí sale, nace la discusión, nacen las cosas lindas y hermosas, sin correcciones, jalones de orejas, es una belleza lo que haces, especialmente, mira, con tu alma hermana, con los niños, con los abuelitos, todo el mundo en la mesa discutiendo Torah, y secretos de esto, no es solo la discusión, es abrir el secreto, y mira, van a tomar los apuntes, van a hacer, mira, los dibujitos, esto de aquí, es para cuando se habla, se haga, mira, los trabajos a escala, ahí la cosa es diferente, ¿no, Alío? Mira, vamos a darle la vuelta, Alío, mira, los detallecitos, las medidas, todo, mira, tú le das la vuelta aquí, mira, tú tienes todo a la mano, Alío, ¿por qué? Porque tú haces las cosas detalle a detalle, mira, Alío, las ropas, ¿sí? Mira, aquí lo tenemos, esto está, Alío, en el Shemot, estamos en el Parashah de Barim, ¿sí? Mira, todos los detalles que tú vas a necesitar, los anotes, tú los tienes que ponerlos ahí, porque eso, todo tienes que estar esto a la mano, Alío, mira, tú vas a ver detalle a detalle, tú vas a aprender a corregir esto, mira, lo que estamos acostumbrados a hacer, hay que ahora hacer las correcciones, mira, colocar los anotes, las referencias, mira, tú tienes un trabajito que te va a tomar, mira, los, en el capítulo número 7, con los sacrificios, lo que todo representa, mira, estamos en el Sefer, mira, Vemidbar, ¿sí? Mira, con todas las cosas que tienes que tener ahí, mira, estás viendo, no es solo hacer las maquetitas, es el trabajo de investigación, te vas a hacer un maestro excelente, ¿sí? Mira, tú tienes que lograr esta excelente, mira lo que tenemos aquí, wow, texto hebreo, texto griego, y estamos en, aquí, Vemidbar, Vemidbar no, Debarín, mira, y le damos la vuelta, mira, cuántas cosas tú tienes, ¿sí? Uh, Jatzote, espera, te va a dar la bienvenida, ¿sí? Mira, ¿qué más tenemos? Mira, cuántas cosas, los mapas, mira, ya estamos entrando en Shifting Jueces, tú tienes que dominar la técnica, ¿sí? Tú vas entrando, señores, esto es, mira, estamos aquí con Ruth, fíjate, estas cosas no se terminan ahí, ¿sí? Mira, y todo este trabajo se hace desde Bereshit hasta, estamos aquí por crónicas, allí los estamos yendo, mira, vamos levando, ya estamos por lo, mira, los salmos, tú vas abriendo, vas haciendo los, los, los anotes, mira, todo eso sacado del Talmud, de los comentarios rabínicos, de los Jumashim, mira, ya entramos en Coelete, allí los, estás viendo, mira, todo lo que te espera, estás viendo que nada es pan comido, ¿sí? Tú tienes que tener, mira, ese mismo detalle, estás viendo aquí, que tú tienes aquí, tú tienes que llevarlo, ¿sí? ¿Dónde lo vas a aprimorar y dónde lo vas a trabajar? en las maquetas, en las maquetas, salió, ¿qué haces? Mira, detalle a detalle, cada cosita tú vas a cuidar, al hacer los mapas, estás viendo salió, al colocarlos en la pizarra, colocar los tonos, no piense que eso es cosa fácil, esta habilidad, no lo tiene cualquiera, pero tú la puedes trabajar, la puedes desarrollar, aprimorar, ¿sí? De tanto, tanto hacer y tanto insistirlo en los horarios correctos, lo logras. Vas a aprender a escribir con una belleza única y hacer los ejercicios en pizarra, mira, a colocar las respuestas a las preguntas que hacen, mira, a armar la clase y hacer trabajos tan lindos y hermosos, ¿por qué? Porque eso es Torah, no son cosas que se hacen al azar, de cualquier forma, no funciona así, mira. Ya estamos en los profetas Isaías, continuamos en Isaías, ya estamos en Ezequiel, y ahora entramos a los profetas menores, mira, tú tienes que tener la misma habilidad, desentramarlos, romper la cabeza en Hatzot, con todas las herramientas disponibles. Ya estamos allí en Iquías, mira, estamos avanzando, ya está veniendo Zofonías, allí a Bakú, ya viene Zahariah, mira, toda la belleza, los datos que tú tienes, allí, colocados, ahí estás viendo ya Zahariah, ahora estamos en Malaquías, allí está, todo ese trabajo lo vas a hacer hasta Malaquías, está aquí, todo esto es el Tanaj, todo esto no se hace en un único libro, allí, mira, aquí aparece, lo estás viendo, tenemos en el siriaco, allí, mira, se hacen, se hacen en todo, son años y años de fruto y de trabajo, mira, aquí tenemos un segundo, estás viendo, allí, está en las partes introductorias, allí, estás viendo, mira, este es el tercero, mira, estás viendo, mira, lo que te espera por delante, aquí está el cuarto, mira, allí está el cuarto, estás viendo, mira, son años de trabajo, estás viendo, allí, cómo tú vas, y aquí aparece otro, mira, sí, hay cantidades, allí, sí, mira, tú, el trabajo que tú tienes, sí, es para que sencillamente te diviertas, estás viendo, cómo funciona el estudio, mira, es el resultado, mira, aquí tenemos otra, mira, ediciones más antiguas, salió, mira, te espera mucho, tú tienes mucho, mucho, mucho por hacer, si tú piensas que todo terminó, no, mira, hay las ediciones de bolsillo, Alita Mio, mira, y ellas siguen el mismísimo procedimiento, mira, se hacen los anotes, los apuntes, mira, él entra en la palma de tu mano, ahí estás viendo, con los apuntes, los anotes, mira, tenemos aquí, y shayajo, mira, la introducción, mira, todito allí a la mano, sí, mira, el trabajito, esto es sólo una muestra de lo que te espera, lo que tú tienes que hacer, mira, y todo esto de aquí está disponibilizado, mira, para que tú hagas, ¿verdad? tú tienes que tomar las decisiones, tienes que colocar las energías, y empezarlo a hacerlo, no te olvides, Israel anduvo 40 años en el desierto, así que tú vas a tener mucho tiempo, mira, esto es sólo una pequeñita partecita, y estás viendo aquí, nuestra área de trabajo aquí, ahí están los libros, mira, cosa ahora, judaísmo, todo eso se pasa, todo ese material, esos anotes de aquí, todo lo que estudias, en los Jumash, en todos ellos, tú los pasas, vas a hacer una labor de pasarlos, ahí mira, eso se hace año tras año, mira, se inicia de chiquitito, y se va creciendo, 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 por eso tú necesitas, un maestro que te ayude, a ensanchar la vasija, y hacer ascensión, esto es la Parashah, de Barim, señores, un Shalom, bien grande, y les espera, mucho, mucho por delante, Shalom, Shalom.